En un territorio como el nuestro que llevamos más de 50 años asesinándonos, derramando sangre del mar y una sola familia del departamento de Arauca que directa o indirectamente no haya sido víctima del conflicto armado, del afán del NL, del paramilitarismo y tristemente también de actores del Estado. Casi que normalizamos la violencia, ayer asesinan a un señor y nos conmueve a todos, pero hoy un asesinato nuevo o un hecho nuevo borran de aquello y ahí vamos poco a poco. Eso para decir que nosotros apoyamos ya los de paz con el EL y el esfuerzo del gobierno nacional o del Estado colombiano en aras de minimizar ese conflicto que por muchos años hemos tenido. Pero al gobierno nacional le dijo un mensaje, es que no solamente es hablar con la insurgencia, porque pasaría uno por preguntarse, entonces al pueblo nunca le toca a mí. Una cosa piensa el EL y estoy absolutamente seguro, mi querida Carlos Rosa, una cosa distinta frente a cualquier tema puede pensar un araucánico del común. Se requiere de un diálogo integral entre el Estado colombiano, las instituciones, el Ejército de Liberación Nacional y la sociedad civil. Y la solución de ese diálogo es que resultemos involucrados todos. Nosotros apoyamos ese diálogo por el EL. Pero a ver de lo que he venido expresando, ¿qué tal si le sugerimos al gobierno nacional que en lugar de enviamos a seguir colapsando el sistema penitenciario 80 o 90 ciudadanos privados de la libertad, Luma, Sebastián? Nosotros empleamos la platica más bien para minimizar la brecha de desigualdad y de pobreza que tiene Arauca. ¿Por qué no le pedimos al gobierno del señor presidente Petro? Lo digo sin ninguna mala intención ni de forma peyorativa, que en lugar de enviarnos presos, no nos envían más bien recursos. doctora Mercedes, estamos los abogados señalados históricamente que no nos envían plata porque somos corruptos y porque aquí hay grandes escándalos de corrupción. Yo no quiero minimizar esos problemas de corrupción que tiene Arauca, pero los grandes escándalos de corrupción que tiene el país son ajeros a Arauca. Y solo por cinta euros. A doblegar eso seguro. Hace poco lo de centros colaboradores de Muntic y así históricamente cientos de proyectos danza de miles de millones de pesos de corrupción de corrupción de otros departamentos, pero los malos de los corruptos somos los abogados. Yo sí quiero dar esta reflexión, Luma, para que el tema carcelario y penitenciario se vea de otra óptica. Desde la óptica del desarrollo en función de la identidad del ciudadano y de las posibilidades sólo hablan del sector, del sector de educación, para que así la problemática se pueda minimizar. Si usted le brinda oportunidades de educación a los jóvenes de Arauca, a los jóvenes del país, las posibilidades de que ese niño, a futuro, sea donde el puente, son de los jóvenes. Gracias.